Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Campos y soy médico veterinario. En esta ocasión vamos a tratar de explicar lo más brevemente posible cómo es el ciclo estral de nuestra perra. El primer celo o ciclo estral se va a presentar dependiendo del tamaño de la raza. Mientras más pequeña sea la raza, más precoz será. Estamos hablando entre el sexto y séptimo mes de vida. Y si bien es una raza gigante, el primer celo lo tendrá hasta los 18 meses. También esto está influido no solamente por la talla del animal, sino por el fotoperiodo. Estos animalitos que nacen en noviembre, diciembre, posiblemente en el primer verano alcancen a entrar en este primer celo por la cantidad de luz solar que tenemos. La primera fase del ciclo estral se llama proestro. Esto es que el animalito va a entrar en celo. En este espacio únicamente hablaremos de las características que sufre la hembra. En esta primera fase, o llamada proestro, como es correctamente, la perrita empieza un sangrado, hay inflamación en su vulva y permite cierto juego sexual a la perrita, más no va a permitir la monta. Este periodo, en una forma normal, va de 7 a 11 días. La segunda etapa es el estro, en el cual la perrita es fértil. Al terminar el proestro, empieza un periodo de 5 a 7 días, en los cuales la perrita va a ser fértil. En esta etapa, la perrita va a dejar de sangrar, su vulva, sus genitales van a permanecer inflamados y ella va a permitir la monta del macho. Si hay cópula con el macho, este se va a ir a gestación, que dura de 58 a 63 días. Si no, se va a una fase de metaestro. Esto es un periodo en el cual no va a tener actividad hormonal. Para Foro 4 TV, Tomás Campos.